Para ensamblar la tuerca, vamos en el árbol de operaciones, donde esta la tuerca, a ver acá abajo esta, pongo ahí, origen, esta es la tuerca, a ver que este de abajo es, es la arandela, entonces la tuerca, plano o eje, cual nos va a servir aquí, el X, y ese X tiene que coincidir con el X del eje, entonces restringir, este eje X que está seleccionado con, acá me aparece el eje, si me acerco, acá me lo muestra, ahí está, muy adentro, le digo acá afuera, ya, aplicar, cancelar, y ahí quedó, a ver, a ver, quedó al revés la tuerca, va hacia afuera, entonces, veamos si se puede, si no nos genera conflictos, vamos a tener que volver un paso atrás, entonces restringamos esa cara con esta, no, no la dio vuelta a aplicar, cancelar, ya, cancelar entonces, hay que deshacer la última alineación, volver atrás, atrás, ya, ahí, y primero hacer la restricción de las caras, entonces, esto tiene dos caras esta tuerca, ya, perdón, entonces yo voy a decir que esta cara, coincida con la cara de ahí, aquí, ya, y luego digo, voy a aplicar, voy a recorrer un poco para verla, y luego digo que, aquí está, el eje X de esta pieza, sea coincidente con el eje, el eje X, el eje que ya, es, si me lo muestra, o lo puedo seleccionar aquí, en el mismo, ahí está, aplicar, entonces ahí está la tuerca, está girando, no hay problema, bueno, montada la tuerca, ya, esta estaba recién, sin visibilidad, y el eje, el eje, el eje, está ahí, con su tuerca, ya, tenemos que montar los tornillos, ya, recuerden que, tenemos, eh, esta pieza oculta, visibilidad, y para montar los tornillos, vamos a separar, o ocultar estas piezas, mire, el soporte tensor, clic derecho, visibilidad, el eje, clic derecho, visibilidad, yo selecciono la pieza, y me la marca acá, en el árbol, clic derecho, visibilidad, a esta, clic derecho, visibilidad, y la chaveta, igual, ocultémosla, sí, ya, ocultémosla, ya, visibilidad, ya, perfecto, y, aquí tenemos que poner los tornillos, ya, los, los, más pequeños, van en la parte posterior, y los más, de mayor longitud, en la parte delante, pero, antes de, fijar eso, tenemos que, el rodillo está, girando, pero esto, gira, separado, y tienen que quedar coincidentes las perforaciones, ¿ah?, entonces, tenemos que restringir, ¿qué vamos a restringir?, esto, nos vamos a ir a origen, y vamos a tomar, un plano, ya, o es, ya, entonces, vamos a restringir, ese plano, respecto al plano del tensor, del cilindro tensor, también, aquí, origen, entonces, restringir, ¿qué cosa?, el plano, ya, digamos, el plano XI, de la tapeta interior, respecto, del plano, XZ, para que sean coincidentes, del cilindro tensor, ahí, aplicar, ya, entonces, si yo ahora intento mover, si se dan cuenta, muevo una, y se mueven las dos, se mueve el cilindro, se mueve junto con la tapeta, ya, y verifiquemos, si adelante está bien restringido, yo creo que está pasando lo mismo, a ver, claro, ahí están las perforaciones, y miren lo que pasa, que, está como, desplazado un poco, eh, esto sucede, porque, miren, aquí lo vamos a ver, en el plano, del cilindro tensor, aquí está, la distancia entre las perforaciones, es de 66, o sea, desde el centro de esa perforación, a esta, 66, por lo tanto, 33 el radio, sin embargo, en la tapeta, esta es la interior, no, en la exterior, la tapeta exterior, la distancia, la distancia, entre, las perforaciones, es, 32, porque es 64, de centro a centro, en el otro es, 66, entonces, por eso se ve, que está ahí, esta es la tapeta exterior, está aquí, aquí 64, en el otro, como les mostré, la distancia entre los centros, es, 66, en el cilindro, aquí, ya, aquí, 66, entonces, que podemos hacer, modifiquemoslo, ya, entonces, la tapeta, yo puedo poner, abrir, y aquí busco, mi tapeta exterior, abrir, la abro, y, busco, que operación está, esta perforación, esto yo sé que es un patrón circular, pero, en el agujero, ahí, en esta operación, en este boceto, le pongo, voy a editar boceto, y, cota, entre, ese punto, y esto, que está 32, yo le coloco 33, aceptar, terminar boceto, me va a decir, se modificó, le pongo guardar, voy al ensamblaje, y, y ya se, realizó el cambio, y ahora están alineados perfectamente, uno respecto al otro, ya, si se dieron cuenta, las modificaciones que yo hago a la pieza, se reflejan inmediatamente, en el, ensamblaje, y ahora tenemos que bloquear, que no se muevan, las perforaciones, si se dan cuenta, ahora quedaron las dos, coincidentes, colineales, se llama eso, ahí entonces, restringo, que voy a restringir, la tapeta exterior, unión, tapeta exterior, origen, respecto al, cilindro, bien, origen, entonces, restringir, restringir, el plano, el plano, giremos, para ver bien, que plano vamos a restringir, entonces, este plano, X, Z, en el caso de la tapeta, restringirlo con el plano, puede ser cualquiera de esos, eso es, X, ahí está, y veamos si nos coinciden, las perforaciones, efectivamente coinciden, una con la otra, aplicar, listo, ya, y ahora podemos, girar uno, o girar el otro, y girar juntos, y ahora podemos montar los tornillos, ensamblar los tornillos, ya, entonces, estos cuatro, van a, estos son los largos, van adelante, ya, y, los más, cortos, van atrás, ya, entonces, restringir, vamos a restringir, eh, así, eso, en, cuando aparezca el eje, así, perfecto, quedó justo la cara, aplicar, restringir, ese, en, hay que alejar, así, ya, le pongo ahí, no, lo cancelo mejor, vuelvo, porque eso sucede, tengo que seleccionar bien, ahí, ahí, y, aquí, ahí, ¿qué dice? no sé por qué pasa eso, hay que tomarse el tiempo, y hacerlos coincidir, uno a uno, como el primero, que quedó bien, entonces, hay que hacerlo, bueno, debido a que me estaba dando complicaciones, unirlo, el eje así, con, el otro eje, a ver, pues, esta parte, hay que tener paciencia, ahí, me da problemas, y no lo deja, a tope, si se puede, dar cuenta, ¿qué es mejor hacer? poner, esta restricción, de, decir, que, esa cara, del tornillo, haga contacto, con esta cara, y luego, se aprieta ese comando, y lo ubica automáticamente, aplicar, y luego, con este, va a haber que hacer lo mismo, decir que, esa restricción, de coincidencia, esa cara, que coincida con, con, esa, y, le colocamos, ya, aplicar, y si verifico ahora, todo está rotando, todo rota junto, gira uno, o gira el otro, ya, y, damos vuelta a la pieza, y montamos los cuatro tornillos que faltan, entonces, para rotar los tornillos, colocamos rotación libre, y los vamos a dejar mirando, para que sea más fácil, hacer el ensamblaje, ahí, ahí, entonces, ahora yo digo restringir, esta cara, con, y, centro, aplicar, luego, coincidencia, esa cara, que coincida con, esa acción, y, coincidencia, aplicar, repito, coincidencia, esa cara, con, coincidencia, coincidencia, aplicar, esa cara, con, esa cara, y, insertar, aplicar, listo, y aquí están hechas, todas las, operaciones de montaje, y, gira uno, gira el otro, entonces, habíamos ocultado, algunas piezas, como, el soporte, le ponemos, visibilidad, el eje, visibilidad, eh, cual más ocultamos, estas que están aquí, tienen otro icono, esa, visibilidad, visibilidad, falta la última, visibilidad, entonces, ahora podemos, eh, aquí tengo un plano, parece que es del eje, a ver, plano de trabajo, visibilidad, ahí, ya, y, 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 yo quiero ver, cómo queda el montaje, entonces, vista, de, el cilindro, a ver, del cilindro de tensor, y, yo voy a ver, ese plano, la XI, le pongo, media vista, seccionada, apretar, apretar, parece, ahí, ah, quedó mal, ah, que el cilindro está girado, a ver, si lo dejo en cero, o mejor, el plano del soporte, del soporte, el eje tensor, o del eje, el eje, a ver, origen, el plano, ese plano, XI, y media vista,